Hola amigos, hoy aprenderemos a dibujar a Kudles de Happy Tree Friends Este tierno conejo Empezamos por las orejas Y aquí en la cabeza tiene Un poquito de pelo, en una mota de pelo Asume la otra oreja En el interior de la oreja Vamos a hacer la cabeza Los ojos La nariz Que es un corazón Como todos los personajes de Happy Tree Friends En la boca Aquí le vamos a hacer la mano Y la tiene aquí En la boca Que nos quede lo más redonda posible la cara Asume los dientes Vamos a hacer las pupilas Los ojos característicos de los personajes de Happy Tree Friends Y los pintamos de negro En las mejillas hacemos dos bolitas Acá de lado Vamos con el cuerpo Bueno, like si les gusta Happy Tree Friends Este programa que es un poco sangriento Los personajes son bastante tiernos Pero Pero Son muy sangrientos No se los recomiendo Son las pantuflas de conejito Vamos a hacer el otro pie Y la otra pantufla Y la cola Y tenemos a Y este es el Otro bracito Y tenemos a Hoodless De Happy Tree Friends Luego lo pintaremos Pero les gusta Digo amigos